El video que esta todo confundido, asi que nada chavales, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de VitorMental91, estamos en un nuevo video con Dash Uns3 y el corredón de Farron que después de... Es que... Da grima, escucha eso tío, tengo pesadillas con esa mierda, con la puta intro, a ver ¡Suscríbete al canal!